Estos son los precisos instantes en que efectivos del Escuadrón de Emergencia Centro intervienen en la vivienda de Johnny Orlando Ruiz Fernández, rankeado delincuente que por mucho tiempo inundó las calles con las drogas que comercializaba. La operación se realizó en la cuadra 2 del Girón Huánuco en el cercado de Lima, lugar donde efectivos del orden decomisaron 1.180 envoltorios de pasta básica de cocaína, 75 de marihuana y 480 soles producto de las ventas que realizaba. En medio de un gran contingente policial, Orlando Ruiz fue trasladado hacia la dependencia policial del sector. Luego será puesto a disposición del Ministerio Público, donde las investigaciones continuarán para dar con posibles cómplices.